No se estaba preparando, no estaba preparado el periodo escolar 2020-2021, ha dicho el ministro de educación al tomar posesión en el día de hoy. Dice que no encontró nada para el inicio del año escolar 2021 que hayan dejado las autoridades salientes, no encontramos nada para el inicio del año escolar. Esa es la situación en el ministerio de educación, en el de salud pública había mucha gente hoy que fue con sus hojas de vida en mano, así lo vimos en diferentes dependencias buscando empleo a esta hora, esa es una imagen común que la vamos a ver mucho en nuestro país. Quiero decir que la cuenta que aparece, aparecen dos o tres cuentas a nombre de Miriam Germán en las páginas de Twitter, sobre todo no son verdaderas, su hija Carla ha denunciado estas cuentas, vi que uno de ellos le cambió el nombre, ya no era Miriam sino Miguel Germán, y dice que es para ponerlo a disposición de ella. Eso es un delito, un delito de tecnología, pero para que ustedes sepan, porque veo incluso periódicos y periodistas que reprodujeron esa cuenta pensando que era una cuenta cierta. También es bueno que sepan, sobre todo la gente que vive afuera, las cuentas han cambiado, las cuentas de redes sociales, y me dicen que es normal en todos los países que eso pase, se ponen un archivo lo que había y se abre, o sea la cuenta de la presidencia de la república ha empezado de cero de nuevo desde el día de ayer. La cuenta anterior pasó a ser gobierno Danilo Medina, pasó a ser, entonces ahí están todas las ejecutorias, entonces yo quiero decirle a ustedes, se llama, la presidencia de la república es presidencia RD, arroba presidencia RD, para los que quieran seguirla. La república tiene hasta el momento 34 mil 800 suscriptores, estamos hablando que venían de una cuenta que una cantidad relevante, y entonces ha bajado, también todavía ellos no han adecuado, he visto en su canal de YouTube, pero el presidente Luis Abinader tiene un canal, por ejemplo, donde está su discurso, pero es muy poco lo que ponen ahí, y entonces han ido saliendo. Yo sé que hay gente que está interesada en los decretos, por ejemplo, todos los decretos están en esa cuenta, presidencia RD, si ustedes entran a Twitter, ahí la pueden encontrar, y obviamente a medida que van pasando los días, se adecuarán la forma de comunicarse, porque hubo muchos problemas ayer, que era de esperar, entonces yo me di cuenta que esta cuenta era cierta, básicamente porque la siguen todos los ministros, o sea, si la siguen los ministros, ellos saben, y ya en la noche los decretos comenzaron a salir tarde de la noche, casi la medianoche comenzaron, subieron los decretos que son muchos, hay algunos que tienen un amplio impacto, por ejemplo, en todo el tema eléctrico, la desaparición de ciertos organismos, la desaparición de ciertos organismos, anulación de consejos, el director del INVI nuevo asume la OISOE, mientras se hace ese proceso de desmonte de la OISOE, hay algunas entidades que ya, que entran personas, personas, tres diputados, por ejemplo, que eran diputados, van a tener que renunciar a su condición de diputados para ser integrantes de gobierno, entre ellos se cuenta Josefa Castillo de Boca Chica, que es una líder, Josefa, Josefa estuvo en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso de Miriam Germán, aquí la entrevistamos más de una vez, pues Josefa va a estar en la superintendencia de seguros, también Nelson Arroyo que fue diputado antes por el PRD, hace ya algunos años, por San Pedro de Macorís, ahora ganó de nuevo, volvió en este proceso que pasó, y vi que lo designaron en Indotel, entonces abandona su condición de diputado y va para Indotel, también pasa lo mismo con quien será el director del INVI, en esos casos, pero bueno, hay varios ahí, también tomar en cuenta la gente, el tema de los aliados, las alianzas que tienen, varios viceministerios que apenas se van conociendo, creo que la tendencia de mujeres sigue siendo igualmente desventajosa, o sea, eso del gobierno paritario, que olvidarse de eso, o sea, no hay que olvidarse, pero olvidarse ahora, en esto, o sea, ¿se ha cumplido? No, 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 definitivamente, muchísima poco, hombres, 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 una cosa, no, entonces, sí, se dio todas las gobernadoras, yo lo sé, pero no era eso, no, es que se vea como un movimiento, en eso todavía nos falta y hay que seguir trabajando, de hecho no hubo mención a ese tema, en el día de ayer, el discurso bien corto, tanto el discurso del presidente, como el discurso del presidente del Senado de la República, el Senado de la República, yo apunté incluso los tiempos del discurso de ambos, y se lo puedo decir, fueron discursos breves, en el caso de, vamos a ver, aquí lo tengo, bueno, poco más de 20 minutos, el primero, y el segundo 30 y algo, esa es una característica del discurso, ok, aquí está, Eduardo Estrella, era la una de la tarde con 56 minutos, cuando comenzaba y comenzó, y terminó a las 2.9, es decir, 1.56, las 2, 4 minutos, 9, 13 minutos en total, Luis Sabinader comenzó su discurso, tiene, les voy a decir, del minuto, tiene 38 minutos, diró el discurso del presidente entrante, que a veces uno se, uno podía salir a pasear, hacer la compra, venir a cocinar, y todavía estaban hablando, ayer fue bastante corto, corto, porque sea efectivo, señores, en las fotos, me voy con estas imágenes de hoy, asumió Miriam Germán, como procuradora general de la República, esa es la imagen de despedida de este programa, si lo tienen a mano, se marchaba, ahí tienen ustedes, junto a Jan Alain, Rodríguez, que fue a entregar, y también es un buen esto que fue a entregar, porque hay gente que decía, no, no va a ir, él fue, y eso está en lo correcto, de entregar, yo creo que eso es parte también, de la vida democrática, entregar cuando toca, recibir cuando llega, y trabajar sabiendo siempre que hay un mañana, hasta mañana, aquí nos encontramos. ¡Gracias!